Te Dije Que Sin Ti Te Dije Que Morías Sin Tus Besos Y Aún Así Tú Te Marchaste A Pesar De Todo Eso Te Dije Que Yo A Ti Si Te Esperaba Y Que Volvieras Si Te Equivocaba Que Aquí Estaría Con Los Brazos Abiertos No Sabía Lo Que Decía Tal Vez Incluyó El Momento Perdóname Por Vivir Sin Ti Por Dejar Que Alguien Más Te Hicieras Tan Feliz Que Con Tus Besos Me Curo Mi Destrozado Corazón Que Amarlo Poco A Poco Me Enseñó Perdóname Por No Esperarme Más Y No Dar La Oportunidad A Tu Equivocación Y Con Mis Brazos Abrazar Al Que Si Me Sabe Amar Perdóname Por Engañarte Por Hablarme Más Sandra Te Dije Que Morías Sin Tus Besos Sin Tus Besos Y Aún Así Tú Te Marchaste A Pesar De Todo Eso Te Dije Que Yo A Ti Si Te Esperaba Y Que Volvieras Si Te Equivocaba Que Aquí Estaría Con Los Brazos Abiertos No Sabía Lo Que Decía Tal Vez Incluyó Tal Vez Incluyó El Momento Perdóname Por Vivir Sin Ti Por Dejar Que Alguien Más Te Hicieras Tan Feliz Que Con Tus Besos Me Curo Mi Destrozado Corazón Que Amarlo Poco A Poco Me Enseñó Perdóname Por No Esperarte Más Y No Darle Oportunidad A Tu Equivocación Y Con Mis Brazos Abrazar Al Que Si Me Sabe Amar Perdóname Por Engañarte Por Hablar De Más Perdóname Por Engañarte Por Hablar De Más